Gracias, Melanio, por permitirme conversar contigo. Mira, van a preguntar mucho, para que sepas, estés al tanto, ¿ok? Van a preguntar mucho por Vladimir. Yo normalmente tengo a un colega colaborador conmigo en el programa todas las semanas. Vladimir siempre está con nosotros y hace análisis político de lo que pasa. Entonces no te vayas a sentir celoso por eso. No, está bien. Está bien. Vladimir, sí, que te vino. Vladimir, 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 Vladimir. Vladimir, te van a decir, te van a decir a cada rato, ven, ¿qué pasó con Vladimir? Pero sí, aquí lo van a ver, efectivamente, lo vi con Melanio, con Melanio Bar, lo van a ver aquí también en nuestro programa de hoy. Melanio, de verdad que gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un placer poder conversar contigo. Yo decía, bueno, ¿a quién puedo invitar? Que de verdad me dé un análisis interesante de lo que puede ocurrir para el 28 de julio. Nos quedan exactamente ya 25 días para este proceso electoral. Y estamos en estos momentos, Melanio, en una situación que de hecho comentaba hace rato acerca de lo más reciente, que es este encuentro virtual que va a realizar el gobierno de Estados Unidos con estas comisiones negociadoras del régimen venezolano y de la oposición. Es lo que se estima para el día de hoy. Y efectivamente la gente me pregunta, ¿qué va a salir de allí? ¿Qué va a salir de esa reunión? ¿Qué va a pedir el gobierno? ¿Qué va a pedir algo? ¿Qué le va a exigir Estados Unidos? Tu apreciación al respecto, Melanio, cuenta. Mira, aquí hay varias posibilidades. Yo creo que, vamos a empezar por el principio. Yo creo que las elecciones van a suceder. Con la falta de condiciones que se han venido como armando, con todas las arbitrariedades, con la persecución, con todo lo que hemos visto, las elecciones van a suceder. A raíz del resultado del 28 es que Maduro va a tener que tomar decisiones a donde transiciona. Si bien de ilegítimo a legítimo, porque eso es una realidad. En este momento, Maduro no es reconocido por los Estados Unidos como presidente de la República. Y él tiene que, de alguna forma, amasar esas condiciones con los Estados Unidos para que, de perder, por ejemplo, o cuando pierda, como dije en el video ayer, cuando pierda, le quiten el precio a su cabeza, que pueda ser un político perdedor y no un criminal buscado. Yo creo que eso es una transición posible que se pueda estar negociando. Esa es una de las cosas. O sea, que es factible, disculpa que te interrumpa antes de que continúes con tu próxima, es factible que en estos momentos el régimen Maduro directamente esté negociando una salida pacífica, digamoslo así. Yo creo que es una completa posibilidad. Estamos viendo en las calles que la convocatoria del chavismo es cada vez más débil, que no pueden mostrar realmente ningún tipo de fuerza electoral, que no tienen poder de convocatoria, sobre todo cuando hacemos comparaciones que son inevitables, Sergio, de las movilizaciones. Ni siquiera vamos a irnos a Chávez, las mismas de Maduro. O sea, tenía una capacidad de convocatoria, una maquinaria del chavismo que, cuando tú lo pones en perspectiva con lo que está sucediendo hoy, si yo estuviera dentro del aparato de gobierno, estaría bien, bien asustado de presentarme a unas elecciones con tan poco poder de convocatoria. También no pudimos ver nada, así como pasó con el referéndum del exequivo, no vimos nada con el simulacro electoral. Algo, nada que fuese significativo que tú digas, wow, qué capacidad, ¿no? De convocatoria. Entonces yo creo que es una posibilidad arreglar las cosas necesarias para que en el caso de perder, a pesar de todo lo que hacen, de perder, se le quite, digamos, el tilde o la clasificación de criminal a Nicolás Maduro. Claro, pudiera ser una opción, efectivamente. ¿Crees tú, te pregunto, aprovechando esto que estás comentando, Melanio, ¿crees tú que efectivamente el régimen esté internamente negociando con la oposición algún tipo de salida sin que haya mayores consecuencias? Es decir, algún tipo de amnistía, tal vez. Yo creería que eso puede estar sucediendo, pero no como bloque. Yo creería que eso puede estar pasando. Algunos que tienen más puente que otros dentro de la oposición, porque eso siempre ha existido. Muy pocas personas de verdad lo perciben o lo manejan, pero siempre ha existido puentes entre el oficialismo y la oposición, porque es la única manera de que un país funcione. Y yo puedo pensar, puedo pensar que hay varias personas dentro del régimen de Nicolás Maduro que pueden estar tendiendo más puentes para buscar algún tipo de amnistía, para un tipo de posición. Y ojo, yo siempre lo he dicho en mis análisis, yo creo que tenemos que hacer paz con la idea de que el día que haya democracia o que empecemos a recobrar la democracia en Venezuela, vamos a tener que coexistir con muchas de las personas que hoy están en el poder. Yo creo que eso va a suceder y es inevitable. Es inevitable. O sea, mi hija me imagino que irá a los 15 años de alguno de esos apellidos que hoy nos aterrorizan, porque es que van a seguir existiendo dentro de la sociedad venezolana. No van a ser todos, pero yo sí creo que muchos de ellos van a formar parte de que suceda ese quiebre y que haya la transición a la democracia, obviamente negociado, para obtener una amnistía. ¿Tú sí ves el triunfo de la oposición el 21 de julio? Mira, a menos que hagan algo más que evite que las elecciones puedan suceder como van hasta ahora, a menos que hagan algo más como inhabilitar al mundo, quitar la tarjeta de la... Sí, pero ya digamos que inhabilitar al mundo en estos momentos ya sería como que quitarse la careta completamente. Bueno, pero tú sabes que yo soy como Mickey Mouse que tienen más herramientas misteriosas que sacan de vez en cuando, ¿no? Entonces, que capaz es esa la más herramienta que falta. Entonces, si no sucede eso, yo creería que Edmundo va a ganar. O sea, ya han llegado al punto de sacar encuestas, llamar encuestas a páginas de apuestas. O sea, ya han llegado a ese punto para de alguna manera darle una narrativa de victoria a Nicolás Maduro. Entonces, yo creería que Edmundo va a ganar. Eso también... O sea, sí... Yo te voy a decir algo. Si ellos avanzan con más tretas para robarse la elección, les hace falta la conversación con los Estados Unidos para poder legitimar esa victoria y que sea Nicolás Maduro reconocido como presidente ante los Estados Unidos y no como que esto fue otra artimaña, otra elección robada, otra de las ya acostumbradas por las cuales él no es considerado legítimo. Por eso te digo que las conversaciones son para beneficio de Maduro, bien sea si pierde o cuando pierda o si gana con todas las artimañas. Pues él tiene que asegurarse libertad o legitimidad. Claro, esta conversación que tendrá en el día de hoy con el gobierno de Estados Unidos es... A ver, porque no creo que estén pensando, como tú bien dices, al final uno nunca sabe que puedan ellos estar maquinando, pero pudiera pensarse que la única opción que tendrían sería una suspensión de elección. Por supuesto, y es que tienen herramientas para poder realizarlo. Todavía tienen guardado en una gavetica el conflicto con Guyana por el tema del esequivo, que eso lo pueden utilizar en cualquier momento. En cualquier momento. El día de ayer, mira, los que siempre mienten, anunciaron ayer que la vicepresidenta Delcy Rodríguez sufrió un accidente en el estado Sucre, de lo cual todos los venezolanos tenemos que simplemente creerlo porque lo dijeron, porque lo dijeron. Esto es una forma... O bueno, digamos que esto trae una consecuencia. Que haya sufrido, de acuerdo a ellos, un accidente. La vicepresidenta Delcy Rodríguez tiene una consecuencia directa con lo que está sucediendo hoy. Si le sumas el anuncio de conversaciones con los Estados Unidos, hay algo que queda por debajo de la mesa que nadie va a hablar mientras hablamos del árbol, mientras hablamos de que estamos conversando con los Estados Unidos. Hoy el alto comisionado para los derechos humanos va a presentar su informe anual sobre la situación de derechos humanos ante el Consejo en Venezuela, donde se dicen cosas aterradoras del poco avance que ha habido en el tema de derechos humanos en Venezuela. Estamos hablando de que más de 70 mil personas con VIH no tienen acceso a retrovirales. No hay leche materna para los niños que nacen de madres de VIH que han sido expuestos para que no puedan transmitirse la enfermedad. Estamos hablando de que es abierta la zona, cumple tres años tras las rejas. Que Rocío Sanmiguel, activista de derechos humanos, todavía no tiene derecho a una defensa de su propia elección y de su confianza. O sea, hoy se van a anunciar el que el salario sigue siendo 3 dólares con 61, que la inflación continúa y que se sigue comiendo las pensiones. O sea, es la radiografía que el alto comisionado para los derechos humanos va a mostrarle al mundo hoy es algo sumamente dañino para una campaña electoral como la del presidente Nicolás Maduro. Pero casualmente, y es muy conveniente para la trama, hoy la conversación no es sobre el alto comisionado de los derechos humanos, sino sobre el accidente que ellos anuncian que la vicepresidenta sufrió. Adicionalmente, el escándalo por las reacciones adversas que pueden tener algunos usuarios en Internet con respecto a ese hecho. Entonces, tienes toda una nube que nos está tapando una realidad que obviamente Maduro no quiere que escuchemos. Para algunos, para algunos, quizás a todo el mundo no le ha... Pero yo entiendo, digamos que es la matriz de opinión que quieren generar. Es la matriz de opinión que se está sembrando en estos momentos. Ya. Ahora, en todo caso, pues ya veremos qué ocurre de... Bueno, es lo que quiero preguntarte. ¿Quién puede salir de esa reunión de hoy, de este encuentro con el gobierno de Estados Unidos? Mira, yo veo dos cosas. Una, Maduro va a intentar demostrar al gobierno de los Estados Unidos que él está permitiendo que las elecciones sean... Sí, estoy cumpliendo, ¿no? Estoy haciendo esto. Mira, bueno, de hecho, hay ciertas cosas que han pasado. Hay ciertas cosas que han pasado que me demuestra a mí y a cualquier persona que pueda analizar la situación en la mínima manera de que Maduro está tratando de cumplir lo mínimo. Lo mínimo para poder argumentar que estas elecciones son legítimas. Hemos visto presencia del Mundo González en canales de televisión advierta. Hemos visto cómo en canales que ya históricamente, bajo la censura y la autocensura, no estaban reportando ningún tipo de acontecimiento de la oposición. Estamos viendo análisis en Televen sobre la gira de María Corina. Estamos viendo especiales. Mira, yo vi un especial en Benevisión que me dejó los pelos de punta porque esto es algo que no había pasado en años. Estaban haciendo un especial sobre el negocio de empanadas que el gobierno cerró a través del CENIAT luego de brindarle apoyo con los desayunos a María Corina Machado durante su gira. Un especial de quienes le cerraron el negocio y las personas... ¿No crees tú que son intentos de...? Estos son intentos de demostrar el cumplimiento del acuerdo de Barbados, ¿no? Oye, ¿cree que se despertó Benevisión un día y dijo oye, tenemos que hacer nuestro aporte a la democracia? Vamos a trabajar por la libertad de expresión de la noche a la mañana. No. Esto es un permiso que se les da para hablar. Y es un permiso que se les da específico. ¿Vas a hablar de esto? ¿Puedes hablar de esto? ¿Puedes hablar de esto? Y hasta aquí. Porque podemos ver al Mundo González en pantalla, podemos escuchar su voz en pantalla, pero no podemos ver a María Corina Machado, que es la que está levantando el ánimo del pueblo venezolano para participar en unas elecciones, con todo en contra. Con todo en contra. Pero aún así, que yo creo que las ganan de calle. Sí, sí. Pues en todo caso, entonces, ¿estas negociaciones van a servir para... ¿O lo que va a salir de allí es un poco más de lo mismo? Claro. Es que, Sergio, vamos a saber realmente a dónde están yendo estas conversaciones. Es el 29, a raíz de lo que se anuncie como resultado oficial. Si se anuncia a Edmundo ganador, ya sabremos que se conversó realmente. Si es la inmunidad de Nicolás Maduro, si es la posibilidad de transición sin ningún tipo de cargo criminal. Recordemos que Maduro está acusado de narcotráfico, de un montón de cosas que le puso precio a su cabeza de 15 millones de dólares, violaciones a los derechos humanos, una investigación por parte de la Corte Penal Internacional a la situación del país. O sea, estamos hablando que no es poca cosa. Entonces, si se anuncia al 29 que Edmundo González es el ganador de la carrera presidencial, ya sabremos para dónde apuntaron esas conversaciones. Ahora sí se anuncia que ganó el Maduro, que ganó el chavismo, las elecciones. También sabremos que fue lo que se conversó, porque él tiene que demostrar que esas elecciones fueron legítimas para que lo reconozcan a él como presidente y que le quiten las sanciones al país, que le quiten las sanciones personales, que puedan empezar otra vez a funcionar en el mundo, en el geopolítico. Sí, sí. Melanio, sin embargo, el alma que tiene el pueblo venezolano es el voto. O sea, definitivamente. O sea, la gente tiene que ir a votar. Porque también todo este tipo de comentarios o de lo que pasa en Venezuela genera un poco el... Sí, el quitar, disminuir el ánimo en la población para ir a ejercer su derecho al voto. Yo me imagino, a raíz de todas estas maravillosas manifestaciones de calle, que la gente va a ir a votar. O sea, tiene intención de ir a votar. Y lo vamos a ver seguramente mañana cuando comience la campaña electoral de manera oficial en Venezuela con estas actividades que ahora les hace durante todos estos días. Ese es, insisto, el arma que tiene la población. ¿Tú ves una alta convocatoria en este proceso electoral? Yo creo que sí. Yo creo que todas las personas están deseosos, deseosos de ejercer el derecho al voto. Yo creo que no aguantamos, no aguantamos ninguno. Ni los que están dentro de Venezuela ni los que estamos afuera aguantamos seis años más de Maduro. Porque al final a veces se entra en esa discusión, ¿no? Del que está dentro de Venezuela, del que está afuera. Pero al final del día nosotros los que estamos en el exilio también sufrimos la presencia de Nicolás Maduro dentro del país. No solamente porque nos afecta de manera personal sino porque también afecta al país que amamos y a las personas que ahí viven y la posibilidad de que construyan un día a día y un futuro. Yo creo que todas las personas en mis videos yo lo veo. O sea, yo hago, mire, yo estoy haciendo los miércoles, por cierto, unos en vivos en la noche con Ricardo Lufalo, donde participa la gente, donde conversamos con las personas. Y la cantidad de mensajes que nos escriben diciendo que van a participar, que van a votar, que quieren votar, es abrumador. En mis videos, los que yo hago en TikTok, los hago aquí en Instagram, los comentarios es todos a votar, todos con el mundo. Obviamente, cada quien tiene sus posiciones políticas, todos apoyan el chavismo, todos apoyan la oposición, pero todos, chavismo, oposición, todos están. Mira, hay que salir a votar, hay que salir a votar, hay que participar, porque además, al final del día, como tú bien lo decías, esa es la única herramienta que los ciudadanos tenemos realmente para ejercer algún tipo de cambio en nuestro país, la votación. Y de verdad, que yo digo, qué noble es el pueblo venezolano, que a pesar de todas las acusaciones que se nos hace, violentos, que estamos tratando de hacer, bueno, nos han dicho terroristas, que nos han dicho cualquier cantidad de cosas fascistas, lo que queremos es hacer una cola, la única cola que queremos hacer es la de votar, tener una cola en el centro de votación, meter el papelito, y eso nos dejó a más de 7 millones de venezolanos afuera, las arbitrariedades del Estado de poder ejercer ese derecho, por eso también promocionamos las elecciones, queremos que las personas que puedan, lo hagan, y seguramente lo van a hacer. Claro, claro. Melanio, ahí me llama la atención porque muchas personas han preguntado, igual te lo tenía, tenía pensado comentártelo, preguntártelo, acerca de la presencia de estos burques rusos en Venezuela, en La Guaira, luego de su paso por Cuba, alguien preguntaba aquí, ¿qué fueron a hacer esos barcos rusos en Venezuela? Y claro, tú sabes, como es el venezolano que empieza con su suplicaza, que no lo voy a repetir aquí porque tú sabes por dónde van los tiros de esos comentarios, pero, te pregunto, te pregunto, ¿sabes la razón por la cual van a estar esas lavas rusas en esos buques rusos? Perdón. Bueno, Rusia y Venezuela creo que tienen demasiada amistad, más de la que deberían, entonces, realmente que estén ahí no creo que signifique mucho para lo que nosotros estamos discutiendo de las elecciones, esto puede ser simplemente un paso, una visita rápida, un saludo, como puede ser todo lo contrario, realmente no creo que tenga mayor implicación, así como vemos buques estadounidenses en otras naciones que son aliadas y no significan mucho más. Si se quedan hasta después del 28, pregunta. Ah, bueno, si se quedan después del 28 yo creo que tendría otra implicación, e inclusive, e inclusive, si estuvieran ahí los días previos al 28, yo creo que podría ser un mensaje muy, muy peligroso, no solamente para los venezolanos, sino para el mundo, estamos hablando ya que el problema de Venezuela se expande a un tema Rusia, a un eje chino, o sea, empieza una problemática más grave que yo creo que no le conviene ni siquiera al gobierno. Sí. Para cerrar, Melanio, yo me imagino, bueno, que de eso es parte de lo que veo siempre en tus contenidos, es instar a la población, a que la gente se anime efectivamente a llamar, a acudir, a votar, sobre todo con miras a este proceso que viene el próximo 28 de julio. ¿Cuál sería ese mensaje que le darías a este público que nos está viendo? Estamos en diferentes plataformas de esta obra conectados y creo que es importante ese mensaje que tú le puedes dar primero como venezolano que eres y segundo también como analista y como periodista. Mira, yo cuando en 2014, rapidito, en 2014 yo estaba muy deprimido con la situación del país, me tenía muy triste, muy triste, muy triste y esa tristeza y esa depresión que yo sentía con lo que estaba viviendo solamente cambió cuando yo decidí activarme y empezar a involucrarme con los problemas del país. Del 2014 hasta la actualidad me he dedicado al análisis político, a la defensa de derechos humanos, a la libertad de expresión y estar involucrado con los problemas directamente, dando una mano, haciendo lo que pueda, así sea, aplicando mi mente en la problemática un rato me ha aliviado muchísimo esa tristeza, esa depresión, ese desánimo que yo sentía por la situación de Venezuela. Entonces le digo a todos los que están aquí conectados y que los que puedan ver esto en una repetición, esa tristeza que sienten con Venezuela, ese desánimo que sienten a veces, que sienten que la situación no puede cambiar, esa percepción se les quita inmediatamente cuando deciden involucrarse de manera activa en las cosas de su país y la oportunidad para hacerlo la tenemos a la vuelta de la esquina el 28 de julio, tenemos la posibilidad que a través del voto podamos ejercer realmente un cambio político en Venezuela. Y habrá siempre Sergio el que diga ¿para qué? Que siguen confiando en las votaciones, la oposición falsaria y todas esas cosas que repiten en Twitter, ¿está bien? Tienen derecho a tener... La han escrito aquí, la han escrito. Sí, tienen... Pero ¿para qué vamos a seguir confiando? Es verdad. Sabemos cómo va a terminar todo. Está bien. Bien, eso es una posibilidad, pero tú no te vas a quedar con eso aquí adentro de que no hiciste todo lo que pudiste por tu país. A menos que tengas una opción mejor, una opción diferente, que la puedas hacer, chévere. Pero esta es la opción que tenemos las personas que creemos en la democracia, que somos pacíficos, que creemos en un mejor país. Esto es lo que podemos hacer. Bueno, lo que ustedes pueden hacer, nosotros no. Así que háganlo por nosotros, que no podemos, que nos quitaron ese derecho. Venezuela puede ser otra y ustedes tienen esa llave en las manos con la votación. Con la llave en la mano, tal cual. Amigo Melanio, gracias, gracias por permitirme conversar contigo. Mira, has tenido muy buena aceptación de parte de este público, que es bastante exigente, déjame decirte. De hecho, hasta me dicen, dale los mates a Melanio. Con todo gusto. Pero voy a negociarlo con Melanio, porque Melanio es caro, ¿saben? No, de verdad, gracias, serio, para mí ha sido un placer, tú sabes, te lo he dicho en persona, te lo he comunicado por teléfono también, te tengo una gran admiración, un gran respeto, para mí es un honor estar aquí hoy, muchas gracias a ti y a tu audiencia, siempre a la orden, mi pana, yo te hago un descuento, yo te hago un descuento. Claro, claro que sí, seguimos conversando, por supuesto que sí, volveremos a conversar de un momento a otro. Fuerte abrazo, Melanio y gracias. Un abrazo, ya no saben, lo vieron con Sergio, no lo vieron con Melanio, lo vieron con Sergio hoy, con Sergio. Arroba Melanio Bar, fuerte abrazo, Dios te bendiga, gracias. Un abrazo, amén.